Bienvenidos a LACNI 21, construyendo el futuro de internet, seguridad, transparencia y participación. Evento que reúne en la ciudad de Cancún, México, a la comunidad de internet de América Latina y el Caribe, para profundizar el espacio de intercambio de experiencias y analizar aspectos claves para el futuro de la internet en la región. Entonces, ¿qué es RPKI? RPKI es una infraestructura de clave pública para recursos. Lo que se hizo es crear extensiones a los certificados X509 que permitan utilizar una infraestructura de clave pública para certificar, para emitir información que se pueda validar de quién o desde qué ASN se puede anunciar determinados prefijos. Creo que no me presenté, pero soy Carolina Guerre y ella es Sofía Servino de LAC-TLD y somos el staff de LAC-TLD. Y estamos aquí entonces estos dos días para trabajar con ustedes y es un placer aprovechar una distancia intensiva de 48 horas de mucha distancia presencial. Este es un panel sobre Internet Mundial, un evento que ocurrió hace unos 15 días en São Paulo y que es un evento más o menos único, yo creo, en la historia de la gobernanza de Internet. Indudablemente, el documento de Internet Mundial será una referencia para los próximos años en el debate de la gobernanza de Internet. En estos momentos queda un punto de partida, un punto de partida en donde quizás lo que tengamos que hacer en este momento es dejar atrás todos los tipos de etiquetas que podemos tener, oye, yo soy de la comunidad técnica, o yo soy de gobierno, o yo soy sociedad civil, y ponernos a trabajar por un bien común. Siendo las 11 y 52 del día 6 de mayo del 2014, se abre la primera convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Socios del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe, LACNIC. Jorge Luis, con 108 votos, pasaría a ser el candidato a la Comisión Fiscal por tres años y José Enrique Díaz Yoli sería el candidato por dos años aprobados. Continuamos entonces con el Foro Público de Políticas. LACNIC. 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 LA ADIVA connected with to The Epstein Show. In 2013, ese reconocimiento fue a Bemil Worldwin, Bemil. hermano por favor si nos honras me gustaría invitarte entonces a subir aquí a recibir el premio trayectoria 2014 el important thing is that is to give you tools so that you can figure out your own best way to handle the fact that there will be soon be no more IPv4 addresses available from LACNIC if you're not paying any attention to IPv6 whatsoever and you're only firewalling for IPv4 then it's very likely that your clients devices will set up some kind of automatic tunneling because many of them do this by default both both Windows and Macintosh devices or Apple devices do this where they'll tunnel IPv6 inside of IPv4 and of course if you're not looking for IPv6 you're going to see an IPv4 packet go through the firewall and it's probably going to pass through breaking down all of your corporate security policies what's been kind of revealed is essentially that the actions of NSA and their partners and there's a bunch of countries involved and with some of the partners whether they're coerced or whether they're collaborating it's a multi-faceted form of attack on the internet essentially or if even if you think their motivations are justified it's indistinguishable from such an attack bueno muchas gracias a todos y damos por cerrado LACNIC 21 un aplauso para ustedes Ziggy Junkie 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video